Según estadísticas de Indepaz, la masacre número 14 en Antioquia se registró el pasado 15 de noviembre en zona rural del municipio de Ciudad Bolívar. Donde por manos criminales se cega la vida de tres integrantes de una familia. Hemos acudido y hemos dispuesto todas nuestras capacidades técnicas, humanas y científicas para esclarecer este hecho y lograr la captura de los autores materiales. En el Consejo de Seguridad realizado en este municipio se anunció, entre otras cosas, la recompensa de 50 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables. En segunda instancia vamos a continuar trabajando unidos en una sola institución con nuestra Policía Nacional. En tercera instancia, adicional a eso vamos a aumentar nuestro apoyo con una motorizada para poder nosotros concluir algunos temas que estamos nosotros apuntando. Asimismo, la Policía Nacional realizó una operación en la que logró la captura de cuatro personas, entre ellas un menor de edad, señalados de haber secuestrado y torturado a ocho miembros de una familia en Ciudad Bolívar.